el elegido bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos para un rally vamos a correr un rally académico o sea que básicamente no es carrera sino que vamos a aprender a correr un rally y vamos a darle ah no no bueno yo no sé pero como que madrugamos mucho porque apenas está montando son las 7 y 33 y ya que 7 y media llegamos muy bien llegamos muy bien de tiempo madrugamos y yo pensé que iba a venir en la cabaza aquí bolita preocupado si le alcanza la gasolina y termina de 60 kilómetros y donde va a poner el celular aquí carita la marro la base le hizo los huecos del estuche y hay que ponerle otra presión que son un brinco si porque sale el del estuche si, chao esa bolita que me lo me correré con el 12 me lo y ah una que está llueve ya él ya 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 ahí ya ya no porque estaba mojado ahí ahí está bien mira la cédula ok así que no vuelo ascesis vamos a correr con el 12 que es la nativa Acá vamos a dejar, va llegando la gentecita, después ponemos los números. Marca con la que hemos tenido en nuestros alrededores por mucho tiempo. Y ahorita mi cabello que está por acá viene representante de la marca. Bueno, hoy venimos con muchas cosas. Hace una rutica sabrosa, 60 kilómetros aproximadamente. Ya para explicar más o menos una cosa, hay gente que haya navegado, hay gente que no. ¿Quién ha navegado antes con Roadbook? ¿En el mar? Sí. Aquí andamos aprendiendo a manejar esta vuelta. Pero le digo pues que está duro. ¿Cómo la ves? Menos mal va. Menos mal mi papá va a manejar hoy porque está duro. La primera vez, después de que ya aprendamos un... No tenemos problema. Viendo opciones de... De sistemas para el... Cargar la ruta. ¿Qué hay? No sé si alcanza de probar. ¿Qué hay? Bueno, pregunta, pregunta para adelante. Ahí vamos. ¿Qué? Al llegar acá... Al llegar acá... Al llegar acá... Al llegar acá... Al llegar acá la acción... Exacto, o sea, si está en 321... ¿Qué tengo aquí a mi? 45 metros para que el pico, наших... Al llegar ahora yo odio a 40 metros para que el pico... O sea, el punto me causé como de gente para navegar ¿qué son esos dibujitos? no, no, te voy a poner la plata de la inscripción yo no sé si es que va a quedar ahorita en la construcción o qué vamos a instalar cámaras y ya vamos a ver ya nos ganamos lo primero nos ganamos esto es limpia gracias auto heaven de industria también nos ganamos unos cables por aquí nos ganamos una linternita como con herramientas ganamos vamos muy bien pues si no van a premiar el rally pues al menos ya nos ganamos los premios antes de correr el rally ya ganamos excelente bueno ya aquí están preparándose para salir primero 40 segundos como vas listo 30 segundos 20 20 20 20 4 4 3 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 ¡Hijo de puta, a favor! Y diciendo que quién sigues, carajo! ¡20, 20! ¡Veite! 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 ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Veite! ¡Ahorita ya es que listo! ¡No me vuelven la Platte! ¡A los J.H! ¡Vamos a hacer un tirante de tiempo! ¡Vamos a hacer un tirante de fechar! No, mejor. Ya le vas a hacer medio tan ché con eso. ¡Ja, ja, ja! Hay que ir así a la boca hasta aquí a la otra vez. ¡Madreica! ¿Para qué es eso? ¿A qué hora sale? ¡A la liga! ¡A la liga! ¿A qué hora sale? ¿A qué hora sale? ¡A las 5, 26! ¡10, 26! ¡Está leen detrás mío! ¡Vale! Pegar esto para dejarlo listo. Ya estamos listos para arrancar. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, me da a la izquierda! ¡Guau, guau, impidencia! ¡Gracias! La verdad no comenzamos muy bien el recorrido Nos perdimos en la primera indicación Tocó volvernos Pero después le fuimos cogiendo el sabor a la ruta La verdad que es una disciplina que es bastante complicada Es mucho más de concentración De estar viendo bien los puntos de referencia Y no tanto de velocidad Porque nos dimos cuenta muy adelante Que cuando se perdía una indicación Y se andaba muy rápido Era mucho el trayecto que se perdía de recorrido Y era mucho lo que había que devolverse Así que poquito a poco fuimos cogiendo el sabor Pero la verdad que nos costó bastante Un recorrido de labahn esta, 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 esta voy a ver por esta y 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 cabe resaltar que la ruta está diseñada era para aprender para aprender a manejar el road book para cogerle el saborcito al tema de los rallies para uno ir bien viendo cómo era este mundo de los rallies pero en ningún momento era una competencia en ningún momento pues la idea era pelear por tiempos pero la cosa es que cuando uno inicia un rally de estos uno nada más piensa en ir rápido y en ganar así esté compitiendo con uno mismo entonces la verdad es que íbamos dándole bastante duro al carro no pensamos que fuéramos a darle duro porque como tal era nada más algo educativo algo para aprender pero yo me emocioné mi papá se emocionó manejando entonces la verdad es que íbamos dándole duro pero duro y 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 seguíamos en ruta y nos encontramos con unos de los mayores protagonistas de este rally que eran los que iban en moto la verdad que es de destacar el trabajo que le toca pasar a estos manes en estas rutas en moto o sea no sólo van bien rápido sino que tienen que ir leyendo el roadbook y a la vez ir pasándolo entonces es una tarea bastante con y 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 se pegó la caída ya aquí enseguida lo van a ver y pues algo de lo que aprendió de Rallys es que el primero que encuentra al caído lo puede asistir y la organización debe darle ese tiempo, en este caso los compañeros de la Toyota fueron los de los promos que lo encontraron y pues como no es una carrera cronometral ni nada pues simplemente asistieron al hombre y lo llevaron hasta el lugar de asistencia yo creo que lo más sano es sacar a este man de aquí pues en la mitad de la nada pues uno con una fractura no creo que sea esa camioneta es más suave esa camioneta es suave en suspensión no, para que lleven a ese man, es que ese man hay que sacarlo ¿dónde? ¿cuál está? ¿en el 60? ¡Volvidas con ganas! ¡Pero con ganas! ¡Oiga pues! ¡Allá adelante! ¡No tiene carro! ¡Nosotros en la loma! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Ese está descarburado! Bueno como oyeron íbamos dándole con ganas íbamos bastante duro en ese punto los compañeros de la Toyota pues abandonan la competencia por decirlo así la ruta y llevaron hasta el hospital al amigo accidentado de la moto y ya más adelante pues no lo encontraríamos después en el punto de llegada que afortunadamente por eso quedamos como animados para seguir y después nos fuimos para la aeropuerto en todo caso seguíamos la ruta íbamos muy bien y íbamos acercándonos como a Santa Helena nosotros más o menos conocíamos partes de las rutas pero cuando entramos en terreno de Santa Helena ya como que si nos sentimos más, más, más seguros de por donde íbamos ¿cierto? el problema de conocer el lugar por donde uno va es que uno cree que va muy bien y en realidad usted no va por donde conoce sino que va siguiendo una ruta entonces esos temas de que usted sabe por donde va pueden jugar en su contra y pueden terminar en perdidas como las que tuvimos el número 12 listo, bien viñeta que? ay marica, es por allá, es por allá viñeta, ojo con las viñetas cada que llegamos a una viñeta que era segura es decir, donde en el roadbook marcaba que era un arbolito verde con bolas rojas y lo encontramos y acertamos que era el arbolito verde con bolas rojas uno podía tomarse el tiempo de recalcular bien los kilómetros y empezar en el punto que iba porque lo que teníamos que ir jugando era con el tema de los kilómetros que aparecían en el roadbook y los kilómetros que íbamos recorriendo entonces, si en el kilómetro 5 tenía que haber el árbol verde con las bolas rojas en el kilómetro 5, cuando fuéramos por el kilómetro 5 debía aparecer el árbol verde con las bolas rojas entonces, si resulta que íbamos en 6 kilómetros y no encontramos el árbol rojo con las bolas rojas entonces, estamos perdidos entonces, muchas veces variamos de 200, 500 kilómetros de diferencia entonces, ahí uno sabía si se perdía o no se perdía resulta que en uno de los movimientos que pronto no se alcanzan a ver en el video pero justo en este punto nos perdimos aquí había que voltear a la izquierda y por obra de gracia del Señor y Espíritu Santo seguimos derecho no sé por qué, no me fijé bien y la verdad es que avanzamos demasiado pero demasiado en este punto, o sea, llegamos llegamos al tambo subimos casi hasta la estación del metrocable después del metrocable subimos y llegamos casi a la laguna en ninguna parte de la ruta había que llegar a la laguna y lo berraco es que uno va siguiendo la ruta y va encontrando que hay puntos que se parecen mucho a lo que está en el roadbook entonces, usted sigue confiado en este punto, ya íbamos reperdidos, reperdidos y les puedo apostar que aquí nos perdimos por ahí unos, no, pues, por ahí 20 minutos la ventaja es que íbamos andando muy rápido y pues, obviamente nos da para volverlo a recuperar pero aquí hubo una pérdida imparacionante que no se alcanza ni a imaginar aquí nos da cuenta y así, las redes sociales ¡SUSCRIBETE! Existir ¡Aquí! Vaya 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 La ventaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por eso te estoy diciendo. ¿Por qué está la 43? Tenemos que buscar la 39. Por allá nos da la 162. No hemos podido. Pero allí ya vamos a llegar a los tanques que más o menos conocemos y nos va a dar. Pero le digo pues que un mano se hizo volver por ahí tres veces. Pero aquí vamos, aquí vamos. Esta es la parte que apenas estamos aprendiendo. Aquí no hemos perdido nada. ¿Quién quita que los otros estén más perdidos que nosotros? Esa es la moral. Bueno, vamos muy bien. El problema es que ya nos prendió el bombillo de la gasolina. Vamos a jodido. Vea a un lado. Vea, siga. Ay, que puta, sí, por ahí. Buenas. Ay, bueno, vea. Sí, será por ahí. No, pues, eso está marcado. No, sigue así por ahí. Ay, nos perdimos, ching. Sí, no, no, eso fue algo, ¿no?